Bueno, buenas noches, bienvenidos a Hoy Porque Quiero. Como siempre, antes de empezar, invitarlos a lo que hay este jueves, vienen dos profesores de la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia, que son Juan Fernando Salazar y Juan Camilo Villegas, con De Bosques, Clima y Agua, una relación más estrecha de lo que pensábamos. Este es el jueves 20 a las 7 y media. También antes de dejarlos con Johans, recordar que vive el aporte voluntario, pasan los dos tarritos, uno es el aporte voluntario y el otro son calcomanías para que se lleven. Y a propósito lo voy a mover pa' ya. Y bueno, un viejo conocido mío, profesor de termodinámica. Buena, buena la clase. Bien, tenemos por acá Johans Restrepo Cárdenas, que es profesor titular del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia, con el tamaño se importa. Muchas gracias Johans y un aplauso para vos. Gracias, Andrés, por la invitación, a Esteban Silva también. Cuando uno se da cuenta que aquellos que fueron estudiantes de uno o ahora son profesores o están haciendo este tipo de actividades culturales en la ciudad, es cuando se da uno cuenta que se está volviendo viejo. Pero lo importante no es volverse viejo, sino no perder la capacidad de asombro, o no perder la curiosidad. Y no dejar de interesarse por temas que son, digamos, de cultura general. Y ese es uno de ellos. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del tamaño. Bueno, me llamó mucho la atención el título de la charla que terminé para el día de hoy, porque este espacio es un espacio que también tiene un nombre muy particular. Lo doy porque quiero. Yo pienso que cuando uno lo da porque quiere, es porque tiene algo con qué responder. Y ahí es donde el tamaño sí importa. Entonces, me parece que tanto el nombre del espacio como el título de la charla se compaginan bastante bien y eso es algo que me llamó mucho la atención. Bueno, quiero saludar, vía streaming también, a Clase86, al grupo por WhatsApp, si me están viendo, a los que pronto me estén viendo desde Perú, desde Francia, a Adriana. Bueno, vamos a ver quiénes terminan al final haciendo sintonía con este tema. Y espero, pues, no aburrirnos. Cuando se habla de tamaño, realmente uno piensa, y eso sería un tema para discutirlo aquí con los, de pronto, con los psicólogos, si los hay dentro del auditorio, porque siempre cuando hablamos de que el tamaño se importa, pensamos en sexo. Entonces, hablar de tamaño es, es esto lo que nos llega a la mente. Es pensar qué pasa o qué tan importante es el tamaño del miembro libre. Y sobre eso se han hecho muchos estudios. Aquí tenemos una distribución, por ejemplo, de quiénes son los campeones en centímetros. Y cómo es la distribución del tamaño de pene según el país. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en primer lugar aparece, bueno, aquí aparece Nigeria, pero realmente está un poquito cortada la imagen. El primer lugar es Francia. Efectivamente. Entonces, en promedio los franceses la tienen más grande. Le sigue... Le sigue Holanda. Holanda. Y en tercer lugar aparece Nigeria. Contrario a lo que de pronto muchos de nosotros podríamos pensar. Porque siempre pensamos que los negros la tienen de mayor tamaño. Pero no. Realmente los estudios estadísticos que se han hecho, el tamaño promedio del pene, es que los franceses la tienen más grande. Colombia aparece por acá en la mitad de la distribución. Le sigue Ecuador. Y al final aparece, por ejemplo, Brasil. Aquí obviamente no están todos los países, pero de otras fuentes podríamos ver que sigue estando Francia en primer lugar. Colombia aparece por acá dentro de Chile y España. Luego le siguen los japoneses. Por acá está Brasil. Y al final aparecen los japoneses y los joyados. Se ha hecho mucha especulación acerca de si puede llegar a existir alguna relación entre el tamaño del pene y la producción económica de un país. O el ejército que puede llegar a tener un país. Y los estudios demuestran que definitivamente no hay ninguna correlación. Hoy sabemos que Estados Unidos es el país con el ejército más grande que existe. Pero sin embargo, Estados Unidos, en cuanto al tamaño del pene en promedio, está incluso por debajo que Colombia. Sin embargo, es el país con el mayor ejército. O sea, y de pronto es una potencia económica también. Al principio, en algún momento, se planteó la hipótesis de que al tenerlo más grande, en promedio podría haber de pronto una mayor capacidad de riesgo en los negocios. Podría de pronto arriesgarse a hacer cosas. Pero los estudios demuestran que definitivamente no hay ninguna correlación. Países que en promedio tienen un tamaño del mismo y más pequeño, también son potencias mundiales. Por ejemplo, Japón y Corea están dentro de los ejércitos, dentro de los 10 ejércitos más poderosos en el planeta. Entonces, de esa forma se ha logrado desmitificar. Pero hay gente que estudia ese tipo de cosas. Entonces, al principio se cree que de lo que voy a hablar es de esto. ¿Cierto? O, ¿qué pasa cuando la tenemos muy pequeña? ¿Qué pasa cuando la tenemos muy grande? Hay ciudades, por ejemplo, en Estados Unidos, en Brooklyn, donde hacen un festival del pene más pequeño, de Smallest Pennis, en Brooklyn. Y hay premios, hay categorías, etc. Pero no es eso que voy a hablar. A pesar de que el título de pronto pueda hacerlos pensar que es de eso, no. O sea, la palabra tamaño, de acuerdo a la real académica española, viene del latín tab, que es un superlativo, ¿cierto? Y magnus, que significa grande. Entonces, realmente, la palabra tamaño está relacionada con, etimológicamente hablando con lo que es grande. Pero en el significado de la palabra, realmente, la palabra se refiere a lo que es grande o muy pequeño. En general, a las dimensiones de cualquier objeto. De la palabra tamaño, realmente, la utilizamos para referirnos a las dimensiones de cualquier cosa. Sea grande o sea pequeño. Entonces, aquí vamos a hablar de ciertas dimensiones particulares. Vamos a hablar de lo muy pequeño. Entonces, hablar un poquito acerca del arte y la escala de tamaños. Un poco de historia, miniaturización y herramientas. Y al final, algo que tiene que ver con nanotecnología. ¿Listo? Bueno. Les cuento un poquito de qué voy a hablar. Vamos a hablar de sistemas u objetos que están en la escala de los nanómetros. ¿Cierto? Para ubicarnos en esa dimensión, pensemos en un metro. Entonces, cuando nosotros pensamos en un metro de uso cotidiano, sabemos que la escala más pequeña en la que está dividido el metro es un milímetro. ¿Listo? Y logramos, al ojo de escudo, a simple vista, poder visualizar cuál es el espacio entre dos líneas consecutivas dentro de la cinta métrica. O sea que un milímetro es algo que se puede ver al ojo de escudo. ¿Sí? Los nanómetros, o un nanómetro, realmente se corresponde a una millonésima parte de un metro. O dicho de otra manera, a la millonésima parte de un milímetro. O sea que hablar de nanómetros es como pensar que dos líneas consecutivas, negritas, que hay allí en la cinta métrica, las dividiéramos en un millón de partes. ¿Sí? Es posible que si las dividimos, ese espacio, en diez partes, todavía sigamos viendo ese espacio a simple vista. Pero ya nos podemos alcanzar a imaginar que si dividimos ese espacio en un milímetro, en un millón de partes, esas partes van a escapar a la capacidad del ojo para resolverlo. Entonces vamos a hablar de un mundo en donde las cosas realmente son extremadamente pequeñas. Entonces, ese espacio que resultaría de dividir un milímetro en un millón de partes, sería como el de comparar, es comparable con el de una canica, si la comparáramos con la dimensión de todo el planeta. ¿De acuerdo? Entonces, pensar en algo tan pequeño es como tratar de imaginar que pudiéramos ver o determinar una canica en algún punto dentro del globo terráqueo. Entonces, la canica se compara al globo como un nanómetro se compara a la cinta métrica. ¿De acuerdo? Esas estructuras son estructuras que, como digo, escapan a lo humano y están a una escala fantásticamente pequeña. ¿Listo? Y es una escala en donde el tamaño importa, ¿sí? A pesar de lo pequeño. Entonces, este es un ejemplo de lo que se conoce como los pulerenos o las bolas de carbono. Se cree que el carbono ha llegado a los planetas a través de este tipo de forma alotrópica del carbono. El carbono lo encontramos en forma de diamante, en forma de grafito, en forma de grafeno, pero también en forma de pulerenos. Este tipo de estructuras. Entonces, uno de los aspectos que se manejan en una formación estelar es cómo llega el carbono a los planetas. Parece que ha sido a través de esta forma alotrópica del carbono. En forma de pulerenos. La palabra pulereno viene de la medida de un arquitecto estadounidense que se interesó mucho por las formas geodésicas. Este es un arquitecto estadounidense. Esta es una estructura que está en Cleveland y a raíz de... Fue pionero en la construcción de este tipo de formas arquitectónicas. Se han venido haciendo, cada vez las vemos más en las zonas rurales, en muchos sitios. Ya empieza a ser muy común por todos los beneficios en cuanto a economía, etcétera, ecología que puede representar este tipo de estructuras arquitectónicas. Entonces, la palabra pulereno realmente viene del apellido pulereno, el arquitecto estadounidense que diseñó y creó estas formas arquitectónicas. Vale la pena mencionar que este recorrido que voy a hacer es un recorrido que históricamente hablando tiene muchos premios nobles. Los pulerenos fueron descubiertos por allá hace el año 1985 por dos ingleses de un estadounidense y les mereció el primer premio Nobel de Química por allá en el año 1996. Entonces, voy a hablar de muchas cosas en donde nos vamos a encontrar con muchos premios de esta magnitud. Hablando de tamaños, quiero mostrarles algo que se llama el uroboros cósmico. Y resulta ser una estructura que viene desde la mitología griega, muy interesante. Y es una serpiente que se muerde la cola. Es una serpiente que representa realmente tamaños. Entonces, aquí está ubicado, digamos, el ser humano. Estamos en la escala de los centímetros, no metros, ahí estamos muy cercano. Hacia la derecha de nosotros, moviéndonos a través del cuerpo de la serpiente hacia la cabeza, empezamos a encontrar estructuras cada vez más grandes, escalas más grandes. El Everest está por allá, por los 10 a las 5. El planeta Tierra que mostraba ahora tiene un diámetro del orden de 10 a las 7 centímetros. El Sol, las galaxias, las constelaciones y estructuras cada vez más grandes. Allá es donde trabaja mi amigo Esteban en la parte de astronomía. Y lo que conocemos como universo observable, o sea, lo que correspondería más o menos al radio del universo finito, que estaría por allí por los 13.800 millones de años luz, ¿cierto? Más o menos en centímetros correspondería a una escala de 10 a la 30. Es lo que, hasta donde hemos podido observar, ¿de acuerdo? Pero cuando nos movemos hacia la izquierda, nos encontramos con otro mundo. El mundo de lo pequeño, pues las hormigas, las bacterias, por allí una bacteria puede estar entre 0.5 y 5 micras, 10 a la menos 5 centímetros, las cadenas de ADN, los átomos, las partículas que conforman la estructura nuclear. Y por acá, entre 10 a la menos 20 y 10 a la menos 25 centímetros está la materia oscura. Y hacia la cola estaríamos llegando a algo que los físicos llamamos la longitud de Planck. ¿Por qué la serpiente se muerde la cola? Porque desde las 12, si pensamos que esto es un reloj, desde las 12 hasta aproximadamente, el tamaño nuestro domina la gravitación. Pero hacia la izquierda, estaríamos más o menos hacia las 6 de la tarde, dentro de este reloj. Desde la escala de tamaño nuestra, hacia la izquierda, aparecen las hormigas, una hormiga cerca de este edificio seguramente no le pasa nada, entonces aquí la gravitación sobre ella empieza a tener como menor efecto, ¿cierto? Cosa que no ocurre con nosotros. Aquí empiezan a dominar otras fuerzas, las fuerzas electromagnéticas, luego las fuerzas nucleares, fuertes, electrodébiles, y aquí aparecen otras, aquí debería empezar otra vez a ser importante la gravitación, para que esta serpiente se muerda la cola. Y tratar de entender muchas cosas que en este momento desconocemos en términos de lo que realmente es la materia y la energía oscura, pero eso se llama un tema para una estrógena. ¿Listo? Curiosamente, estamos en la mitad. La astronomía nos dice que la Tierra no es el centro, pero en escala de tamaños, al parecer, por lo que sí conocemos, sí somos el centro. Entonces, esto para los religiosos puede llegar a tener alguna connotación espiritual, cosmológica, no sé, pero al menos en cuanto a las escalas de tamaño que nosotros conocemos, el ser humano, nosotros en cuanto a tamaño, sí estamos más o menos en el centro de la escala de tamaños conocidos. O sea, que al menos en cuanto a tamaño, sí que somos cercanamente al centro. Ha habido una competencia entre el hombre tratando de construir estructuras y la naturaleza tratando de construir también estructuras, ¿cierto? Entonces, el universo ha construido desde galaxias hasta estructuras muy complejas como las moléculas de Alejo. Y dentro de cada escala de tamaños, el hombre ha tratado de vivir haciendo sus pinitos, sus propios desarrollos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un cabello humano. Los cabellos humanos están entre las 10 y las 50 micras de diámetro. Dentro de ese mismo rango de tamaños, el hombre ha venido trabajando unos dispositivos que hoy por hoy representan un mercado importante en el mundo mundial, que son los dispositivos microelectromecánicos, de los que hablaré ahora dentro de un rato. A propósito, el cabello humano, el diámetro depende mucho de la base. No es lo mismo el cabello humano del negro que del caucásico, del indio, etc. Depende del curso de la base, el diámetro de la base. Por encima del diámetro están estos animalitos un poco molestos, son como unas arañitas, que son los ácaros que están en los colchones, las ornitas. Y dentro de esas caras de tamaños también se han hecho cosas, ¿cierto? Aquí hay una, por ejemplo, esta botellita. Entonces, esto está dentro de la escala de los centímetros, o cosas hechas por el hombre, ¿de acuerdo? O esta, cosas hechas por la escala de los centímetros, ¿listo? O esta, para saludar a mis amigos. Bien. Y a escalas más pequeñas nos encontramos con la manipulación atómica. Si alguien pensaba que a esas alturas que no ha sido posible observar los átomos de manera individual, y más aún, manipularlos, por favor, sepan que ya es posible hacerlo. Entonces, eso son fotografías con microscopía electrónica de Baudrillus, en donde se muestra cómo se ha venido moviendo una serie de átomos de una superficie para formar algo, que es lo que se llama el corral cuántico. Manipulación atómica utilizando la aguja de un microscopio electrónico de transmisión. Ahí está. Y allí estamos haciendo manipulación en la escala de los nanómetros, o sea, en la misma escala de tamaños en donde podríamos estar cercanos a lo que es la estructura de la ADN. Obviamente, eso no sirve para nada, ¿cierto? Un ADN que está dentro de la quinta escala de tamaños tiene como una función importante en la genética. ¿Hacia dónde vamos? Ya será una cuestión de tiempo. Y estructuras aún están dentro de ese mismo campo de tamaño los nanotubos, que es para escorrer ahora dentro de un lado. Esa es otra forma de presentar las estructuras de las que voy a hablar. Me gusta porque me identifico con sinelincidad, por lo calvo. Entonces, a pesar de que seamos calvos, pues sí podríamos tener alguna muestra de cabello, pero yo tengo algunas, que como he dicho, están en orden de las micras. Esas estructuras de las que voy a hablar, realmente, esta es una fotografía de un cabello humano, que está aquí dentro de las 50 y 90 micras, son estructuras más pequeñas, nanotubos de carbón. Bueno, esta sería como la representación gráfica de una estructura hecha de átomos de carbón. ¿Por qué hay tanto interés en la nanotecnología? Y en hablar de las cosas, perdón, de los objetos a escala nanométrica. Les voy a comentar. Es porque a esa escala las propiedades de los materiales cambian radicalmente. Hay una nueva física, hay unos nuevos conocimientos, hay unos nuevos descubrimientos. Les doy un ejemplo. Materiales que a escala macroscópica pueden ser opacos, como el cobre, a escala nanométrica se pueden volver transparentes. Algunos que a escala macroscópica son, por ejemplo, aislantes, como el silicio, a escala nanométrica se vuelven conductores. Y eso que acabo de decir tiene una trascendencia importantísima desde el punto de vista tecnológico. ¿Por qué? Porque los transistores, toda la tecnología de los ordenadores está basada en la tecnología del silicio. Entonces, si el silicio, si cada vez intentamos poner más transistores dentro de un microprocesador, dentro de un chip, vamos a tener que reducir el tamaño de esos transistores. Y la reducción de ese tamaño hace que el silicio a escala nanométrica vaya tornándose en lugar de aislante, conductor. Y entonces empiezan a haber problemas de cortocircuitos, o empiezan a haber problemas de calentamiento, o problemas como el de las baterías que se queman y los celulares que explotan. Entonces, si vamos a querer ir a cosas cada vez más pequeñas, a una miniaturización extrema, vamos a tener que cambiar de la tecnología del silicio a una tecnología basada, por ejemplo, en el carbón. El color cambia. El oro, por ejemplo, que a nivel macroscópico es dorado, pues a nivel microscópico puede ser rojo o puede ser verde, según también el tamaño y la forma de las nanométricas. Entonces, las propiedades cambian. Cambian los puntos de ebullición, cambian los puntos de emoción, cambia la conductividad, cambian todas las propiedades físicas. Entonces, se abre todo el abanico de nuevas propiedades de materiales que queríamos conocer, pero que a escala nanoscópica o nanométrica se empiezan a comportar una manera totalmente diferente. El doctor, antes de que pases, decía hasta allá que el oro se volviera de sólido a líquido. Sí, algunos pasan del estado sólido a estado líquido. Efectivamente. Esa manipulación ha llevado a crecer estructuras como estas que muestro aquí, que realmente nos sumergen dentro de un mundo fantástico, algo así como Alicia en el País de las Marabeyas. Entonces, todas estas son fotografías hechas con nanotubos de carbono, algunas irregulares, otras que parecen bosques de cubos, sacadas de alguna película, de una ciencia ficción, unas muy bien elaboradas como estrellas, etc. Entonces, estamos en un punto tecnológicamente de manipulación tal que no solamente se puede pensar incluso en arte, porque esto también podría entrar dentro de lo artístico, sino que se pueden hacer este tipo de cosas. Estos nanowapas, esas son estructuras crecidas utilizando nanotubos de carbono por un grupo de investigadores del MIT, el Massachusetts Multiculti Technology, de Estados Unidos, utilizando técnicas fotolitográficas, de las cuales no voy a hablar para entrar en detalles tecnológicos, pero básicamente son estructuras que constan, cada carita de estas, cada carita de estas, está formada más o menos por 150 millones de nanotubos de carbono. Es decir, tantos nanotubos de carbono como personas votaron por Barack Obama en las primeras elecciones. Estamos hablando de un país de casi 300 millones de habitantes o más, 150 pudieron portar por Barack Obama. Entonces, cada carita de esas, que es observable a simple vista, está formada por millones, 150 millones de nanotubos. Esto entra, esta es una forma muy linda, en donde se confuga el desarrollo científico, la capacidad de crecer estructuras o lo antes. A tal punto, que los mismos desarrolladores de estos nanobabos, empezaron a jugar con otras pascaíñas, para poder tener en cuenta esas estructuras, estas nanoconejitas. Estas nanoconejitas, hechas con nanotubos de carbono, fueron la portada de la revista Playboy, en el año 2006. Y empresas tan importantes como Absolute Vodka, también pidió al mismo grupo, desarrollar este tipo de estructura, que tuviera la forma de una botella. Y fue, digamos, el marketing, en alguna de las ediciones limitadas, que tuvo Absolute Vodka. Entonces, y ganaron muchos de ellas. A veces, la ciencia tiene este tipo de sorpresas. Cuando se, muchas, estoy seguro que los de L20 no tenían, o no habían visualizado, digamos, la capacidad de hacer dinero, a través del crecimiento de ese tipo de estructuras. Pero en el camino se encuentran con ese tipo de cosas. Con lo artístico. Han hecho exposiciones en Nueva York, en varias partes del mundo. Y ese es el artículo que muestra la técnica, la forma como ese tipo de estructuras pueden ser crecidos, en una revista americana, de hecho, una physical chemistry, en el año 2006, por un grupo de que va a entrar. Ha habido un boom alrededor del concepto nano, de lo nanotecnológico. Y lo pueden evidenciar a través de revistas especializadas. Entonces, empiezan a encontrarse en revistas que tienen nombres anusivos. Por ejemplo, es nanotecnología. Nature. Ha venido también especializándose en temas. en ciertos temas. Por ejemplo, está Nature Physics o Nature Biology. Y hay una división especial de Nature que es Nature Nanotechnology. Pero Nature también ha hecho dedicaciones especiales al tema de lo nanométrico. Al tema de lo nano. Y nos encontramos con otras aplicaciones en biomedicina. Biomedical Journal o Biomedical Nanotechnology. O esta otra. Nanoscience and Nanotechnology. Nanoletas. Alto factor de impacto. Journal Computation a la teórica en nanoscience. ¿Sí? Aspectos computacionales y teóricos. O esa otra. Nano. Revisas con muy alto factor de impacto. Aquí, solo por mencionar algunas. Hay más. O sea, el tema nano pensándolo como un mundo vasto se ha venido también especializando en diferentes temas. Entonces, aplicaciones a la medicina, aspectos computacionales, nanobots o nanorobots, motores, etc. ¿Listo? ¿Dónde empieza todo? Ya los griegos y toda la edad media, todos estos filtrarios de la edad media, con esos colores tan bílidos, que se han hecho realmente de nanopatina. Pero realmente, técnicamente hablando, el concepto nano empieza con una charla que Richard Feynman dio en el año 1959, en diciembre de 1959, y en donde mencionó una frase que terminó volviéndose muy famosa. Hay mucho espacio allá abajo, refiriéndose a todo lo que podemos encontrar en ese mundo de lo diminuto, en el mundo de lo pequeño. ¿Cierto? Cuando el hombre ha intentado mover las fronteras del conocimiento en cierta dirección, se ha encontrado con nuevos descubrimientos. Ejemplo, si uno piensa en la presión hidrostática, la presión que se puede realizar sobre un cuerpo, entonces uno inmediatamente piensa en una prensa. ¿Cierto? Entonces cuando la prensa realiza presión sobre una estructura, es posible que ocurra cambio. Y hace poquito escuché una noticia del descubrimiento del hidrógeno metano. Por primera vez se logra llevar el hidrógeno que lo conocemos en estado gaseoso a hidrógeno metálico. Ustedes se imaginan lo que sería pensando, por ejemplo, en combustibles alternos, tener hidrógeno no en estado gaseoso, sino en estado metálico. Entonces, cuando se llevan las cosas a los extremos, altas presiones, aparecen estructuras nuevas, hidrógeno metálico. Cuando las temperaturas se bajan a extremos del orden de los unigénticos o el aerogénticos, aparecen allá otros fenómenos, la superconductividad, la superfluidez. ¿Cierto? Pero cuando nos vamos hacia el mundo de lo atómico, allá nos encontramos también con toda la física. y Feynman alcanzó en esa charla el caltech a darse cuenta de todo el potencial que había en la escala del orden. La revista fue publicada, la revista en la que se recoge, digamos, la charla de Richard Feynman fue publicada en febrero de 1960. La charla fue en diciembre del 59. En esa misma charla, Feynman lanza un par de retos. Lo vemos aquí. Y es algo que se instauró y hoy en día existe, se conoce con el nombre del premio Feynman. Y en palabras textuales lo que yo realizo fue voy a ofrecer un premio de mil dólares al primero que sea capaz de tomar la información de una página de un libro y ponerla dentro de un área que sea un 25 mil o más pequeña que una pulgada y que pueda verse con un microscópio. O sea, tomar la información de un libro y llevarla a algo muy pequeño. Sabemos que hay gente que hace pesebres en un grano de arroz o pintan cosas en un grano de arroz. Bueno, este reto de Feynman iba más allá. Y el segundo reto fue otros mil dólares al que sea capaz de diseñar y construir un motor eléctrico que sea cortable y funcional que pudiera girar a cierta velocidad y que no tuviera un tamaño mayor al de un cubo de un 64 o de pulgada polarista. O sea, estábamos hablando de algo realmente pequeño. Y en sus palabras comentaba que no esperaba que tales premios tuvieran que ser se tuvieran que esperar mucho para ser reclamados. Pues les cuento que uno de esos premios fue reclamado casi que inmediatamente en noviembre de 1960. En diciembre del 59 de la Chava, en febrero del 60 se publica su artículo y en noviembre de 1960 aparece un tipo William McLellans reclamando el premio por haber logrado construir un motor que tenía un diámetro de 3.5 micras que giraba a 2.000 revoluciones por minuto. que pesaba 250 microgramos y que estaba alimentado a través de unos cables a una fila a una fuente externa a una batería externa. Lo que aparece aquí es la cabeza de un alfilero. este es el motor que diseñó William McLellans en noviembre del 60 estaba hablando ya desde hace rato y la cabeza del alfilero y aquí aparece Richard Feynman súper contento pero viendo a través de un microscopio el dispositivo funcionado se ganó sus mil dólares a veces los premios los estímulos psicológicos también mueven la ciencia no creen que no este es un ejemplo donde si la mueven o son capaces de mover pero no tiene que ser lo que no se mueve tiene que mover también el amor de conocimientos El premio de la página también fue reclamado 25 años después ese era un reto esta es la página también vista por un microscopio electrónico utilizando otra técnica que se llama pictografía oral de electrones básicamente son electrones que se hacen incidir sobre una superficie que es erosionada y sobre esa superficie hay algún elemento catalizador eso se pone en alguna atmósfera se crecen estructuras y luego se remueven partes plásticas para formar este tipo de estructuras nanocruces nanoparedes y fue la técnica que utilizó este lo reclamó Tom Newman en 1985 de la Universidad de Stanford y la página que utilizó fue la primera página que aparece en el libro de Charles Dickens A Take of Two Zines una historia de dos ciudades las dos ciudades a las que se hace referencia Charles Dickens ahí son Londres y París que estuvieron durante muchos años y todavía enfrentadas en el año 1985 pero se hizo o sea se tuvo que esperar 25 años hasta que la técnica de litografía por las electrones se desarrollara esta es la página oficial del premio Feynman del instituto Forsyth la puede visitar y trata temas exclusivamente dedicados a la nanotecnología ahora viene la pregunta que normalmente la gente se hace y es bueno para que ha podido servir el poder manipular las cosas a escala nanométrica pues hay un ejemplo que todos reconocemos que nos ha cambiado las vidas y tiene que ver con la mini actualización de las cosas lo que ustedes están viendo aquí es un el primer transistor elaborado en los laboratorios Feynman en el año 1947 y que mereció un premio Nobel también en el año 56 esta estructura es una estructura que más o menos era de este tamaño aquí aparece digamos 5 centímetros o sea cabía digamos ese transistor en el espacio entre mis manos pero hoy por hoy aquí muestro como ha sido la evolución del tamaño de estos transistores aparece en el año 1971 yo tenía un añito allí los transistores que empezó a desarrollar eran transistores que tenían de tamaño 10 mil nanómetros el tiempo fue corriendo por acá que en el año 80 yo entré a estudiar física en el año 86 el año en el que me gradué con clase 86 y recuerdo en la carrera haber programado unos microprocesadores los 80 2, 86 más o menos por aquí en el año 80 tenían un tamaño de 600 nanómetros empezó el tiempo a transcurrir y hoy por hoy 2016 2017 nos encontramos con los Intel los microprocesadores Intel con I7 de séptima generación tienen tienen transistores de 14 nanómetros entonces nos movimos desde transistores de 10 centímetros a en el año 1947 a transistores de 14 nanómetros actualmente y estamos llegando al límite de estabilidad del silicio ese límite de estabilidad del silicio se calcula que está en los 10 nanómetros estamos en 14 estamos muy cercanos a alcanzar ese límite en donde si queremos todavía ir un poco más allá en lo pequeño en miniaturización vamos a tener que cambiar de elemento de la tabla periódica nos fuimos más allá de lo que es el tamaño de una bacteria las bacterias están entre las .5 y 5 micas y aquí estamos hablando de estructuras 100 veces más pequeñas obviamente esto lo vemos esto debe ser de este tamaño pero dentro de cada transistor hay millones y millones perdón dentro de cada chip o microprocesador hay millones y millones de transistores eso lo podemos ver en la siguiente gráfica bueno a propósito todo el desarrollo de los circuitos integrados cortesía de Texas Instruments para que unos desarrollen la presentación en youtube luego le mereció a Jack Keeley el Nobel de física y el Nobel de física entonces fíjense que los funereros Nobel de química los circuitos integrados Nobel de física los microscopios electrónicos Nobel y Nobel y por toda parte todo el desarrollo de tratar de ir a descubrir que hay a la escala biométrica nos lleva a todo ese tipo de cosas así es la cosa entonces estamos por acá en el año 2015 de 2016 falta actualizar un poco más y esto es lo que se conoce por el nombre de la ley de Moore que muestra que más o menos cada 18 meses o cada 24 meses el número de transistores en un chip de un microprocesador se viene duplicando si se dan cuenta eso aparece en la escala logarítmica yo recuerdo haber trabajado con el 80 286 con el 486 luego aparecen los PENCUM los PENCUM 3 PENCUM 4 y ya nos encontramos hoy por hoy con los IBI los de estado sólido y séptima generación que tienen en este momento estamos llegando a los ¿cuántas? ¿no era aquí? 10.000 mil millones 10.000 millones estamos llegando a los 10.000 millones de transistores dentro de un microprocesador pero miren esto mientras se ha venido aumentando el número de transistores dentro de un chip miren lo que ha pasado con la velocidad de los computadores la velocidad se estancó en el año 2002 aproximadamente se dieron cuenta que el empaquetamiento de transistores dentro de un año cada vez más pequeño para que los electrones se movieran dentro de espacios más pequeños generaban efectos de calentamiento que atentaban contra la estabilidad de estos dispositivos entonces aquí aparece una frase el calor el calor es algo que es inevitable hay que lidiar con ello y entre más circuitería basada en silicio se hunde para ponerla en un área más pequeña se produce problemas de calentamiento al mismo tiempo miren lo que ha venido pasando en función del tiempo con aparatos al principio en la década de los 50 hablábamos bueno yo no había nacido estaban los mainframes luego aparecen los minicomputadores aparatos que eran inaccesibles a la gente del común luego aparecen los computadores personales los grandes esos de punto sí nos alcanzaron a varios de nosotros por acá en la década de los 90 luego ellos se dieron el paso a los laptops que estamos utilizando para esta para esta chat ya no tenemos que traer un computador más grande y con los laptops aparecen los smartphones después del año 2000 más o menos cada 10 años hay un salto tecnológico que trae consigo un nuevo aparato lo que se viene a continuación con la reducción de la miniaturización de todos estos dispositivos electrónicos son lo que se denominan los sistemas embedidos es decir nuevos sistemas inteligentes que van a poderse integrar con objetos o incluso con el cuerpo humano entonces ya Google patentó por ejemplo las lentillas son las lentes de contacto que realmente están basadas en las bobinas tienen una pequeña memoria por la que es posible capturar por ejemplo imágenes o video y poder ser transmitidas en tiempo real vía streaming o con Facebook Live etc. entonces el salto tecnológico nos lleva a la miniaturización pasamos de los smartphones a sistemas de embedidos que van a estar integrados con nuestro cuerpo no solamente lentillas gafas etc. vamos a empezar a ver ahora cosas que realmente van a impactar nuestras vidas ¿si? esto es un ejemplo circuitería de sistemas microelectromecánicos más pequeños que una cámara ¿si? que están moviendo hoy por hoy todo un mercado impresionante desde el punto de vista económico eso es una gráfica en millones de dólares en función del tiempo cómo ha crecido el mercado de todo lo que se puede hacer a escala nano y micrométrica aquí estaríamos digamos entre las dos escalas y aquí aparecen por ejemplo los micrófonos ¿cierto? y cuando hablo de micrófonos no me he venido exclusivamente a este que es de un tamaño bastante grande sino por ejemplo al de los celulares ¿si? entonces el mercado de los micrófonos que utilizan microelectromecánicos lo tienen controlado por ejemplo Apple y Samsung ¿si? pero aparecen los acelerómicos los giróscopos las brúbulas los sensores de presión y ahora todo eso integrado ¿en qué? integrado en eso ¿cierto? en este teléfono celular entonces ya con un celular tenemos un montón de herramientas ¿si? ¿ya se me sacaron de aquí? piensen en el esto esto ha sido tema de desde muchos años algunos autores Richard Fraser El viaje fantástico se la recomiendo película en blanco y negro se habla de la miniaturización de lo que se pensaba en esa época podía ser el alcance de miniaturizar cosas allí unos científicos se vuelven al tamaño de más pequeños que una que una célula de sangre para poder digamos destruir un geoblastoma un cáncer en el cerebro de otro científico viajando por el torrente de San Quíñez les recomiendo la película pero aparte de Richard Fraser otros por ejemplo este famosísimo Michael es un escritor de ciencia ficción que escribió por ejemplo La Esfera con la que hicieron una película en el año 87 ¿sí? ¿se han vuelto a mi? Escribió Jurassic Park escribió The Rage La Presa en el año 2003 una emisión bastante fatalista de unos de unas bacterias de del popó la E. coli la bacteria E. coli modificadas genéticamente para aprender a autoensablarse y luego terminan ellas mimetizándose con otros seres vivos adoptando sus formas y teniendo un control sobre los seres humanos una edición bastante fatalista pero también es una novela bastante interesante o esta Las Máquinas de la Creación de Dres se ha escrito mucho sobre esto ¿en qué estamos con el tema de los nanobots? esto que realmente es el tamaño de un grano de arroz que no es nanométrico para nada es milimétrico se ve al ojo humano es un taladro y son taladros que hoy por hoy se ven utilizando para la instrucción por ejemplo de cálculos ¿sí? pero ya hay algunos investigadores grupos de investigación a nivel mundial que están detrás del desarrollo o del concepto de crear nanorobots utilizando estos pulerenos como ruedas y los nanotubos de carbono como si fueran el chasis de unos pequeños nanoautos que pudieran moverse a través de superficie y pudieran por ejemplo cargar sobre su chasis drogas para poder llegar digamos hacia algún punto entonces ya hay muchos así como están los astrobiólogos pensando en cómo pueden ser las formas de vida en otros planetas según las condiciones atmosféricas o el contenido o la composición de la atmósfera también hay físicos pensando en el diseño de lo que podrían ser nanobots que pudieran navegar a través del torrente sanguíneo tratando de emular lo que se me olvidó lo que Richard Fleischer proponía en viaje fantástico aquí hay un reto muy importante y es cómo viajar a través del sistema sanguíneo porque allí el movimiento brauniano navegar en contra de la corriente de la sangre moviéndose a alta velocidad para poder llevar un nanobot a sitios específicos en tiendas en por ejemplo .org pues es un desafío importante y es por eso que algunos de los diseños si se dan cuenta aparece se muestran muy similares a lo que son las bacterias las bacterias de forma natural diseñaron los flagelos y los sitios para poder navegar y vencer el movimiento de la unión y moverse a través del sistema sanguíneo bueno los diseños de dispositivos a escala nanoscópica van a ser similares a las bacterias van a poder cargar por ejemplo drogas para ya y terminando esto va a pasar muy rápido aquí hay toda una historia que daría para hablar de muchas cosas por ejemplo los microscopios los microscopios juegan un papel importante para el desarrollo de todas estas estructuras ¿si? pues está por ejemplo el microscopio de fuerza atómica los microscopios electrónicos para poder visualizar estructuras muy muy pequeñas es decir movernos en ese mundo implica tener herramientas para poder observar otro aspecto importante estos estos nanotubos de carbón hay un proyecto de la NASA que se denomina aquí está viene trabajando desde el año 2010 el evento 2010 es un proyecto en el cual hay varios grupos trabajando en el desarrollo de estructuras de varios metros de longitud pero basadas en nanotubos de carbón el carbón visto desde el punto de vista de las propiedades mecánicas es mucho más fuerte que el grafito o que el quebla o que el mismo acero es decir es más liviano más resistente cientos de veces más resistente que el mismo acero entonces la idea sería tener un ascensor geoestacionario que conectara un conjunto del ecuador con la estación espacial internacional que sirviera de ascensor y poder llevar carga para hacer experimentos etcétera y eso disminuye mucho los costos de lo que significa poner cierta cosa en el transbordador espacial ya vemos las nanopartículas en los geles que nos protege como coger las nanopartículas de algo magnético por ejemplo la magnetica y funcionalizarlas con drogas para tratamiento del cáncer y es ya la parte hacia donde voy a terminar aquí los alemanes han tomado mucha ventaja esos son artículos de grupos alemanes que han tomado nanopartículas magnéticas cargadas con drogas drogas que se utilizan para tratar en quimioterapia en la mitosantrona y han tomado colegos los biólogos y los médicos tienen algunos protocolos muy bien para inocular células cancerosas en ratones o en animales este caso lo hicieron con conejos inocularon células cancerosas hicieron que creciera el tumor y tomaron dos grupos poblacionales conejos a los que no les hacían ningún tipo de tratamiento y lo que ocurrió fue que el tamaño del tumor en función de los días fue creciendo y en algún punto aparece la metástasis en donde el cáncer digamos empieza a navegar a través del sistema hepático a través de la sangre etcétera y al final el volumen tumoral crece digamos en un orden de 10 y esta es otra población perdón de conejos tratados con esas nanopartículas magnéticas cubiertas de la droga y lo que se observa es que la población empieza el volumen tumoral a descubrir rápidamente y al final a los conejos se les podía dar de alta al cabo de 18 días cuando uno tiene un dolor de cabeza uno se toma una pastilla y la pastilla para donde va no va para la cabeza va para el estómago pero yo tengo dolor de cabeza pero hay todo un proceso donde la pastilla va al estómago y luego tiene que penetrar ciertas membranas por poder llegar al cerebro la idea es poder con nanopartículas cargadas o no ir al sitio donde exactamente se necesita este es otro ejemplo también muy interesante donde se utilizó unas nanopartículas que unas bacterias que se encuentran en los pantalos se llaman bacterias magnetotácticas son bacterias especializadas que en lugar de tener glisosomas tienen magnetosomas o sea dentro de su estructura orgánica tienen unas organeras que son capaces de sintetizar ciertos cristales que son de carácter magnético y que se pueden ver a través de una fotografía estas nanopartículas cuando se someten a la acción de un campo magnético externo empiezan a oscilar y cuando oscilan golpean por lo que hay alrededor y generan fricción esa fricción genera calor y eso hace que la temperatura a nivel local aumente es lo que nos llamaría un hipertérmio local entonces una de las propuestas para el tratamiento del cáncer es con nanopartículas magnéticas que respondan a la acción de un campo magnético que oscilen y en su oscilación empiecen a tener fricción y se aumente la temperatura a nivel local basta con 45 grados pasar de los 37 grados de la temperatura normal del cuerpo humano a 45 para poder que van literalmente quemar literalmente un tumor entonces tengan la seguridad que las propuestas que se vienen que vamos a empezar a asistir para el tratamiento del cáncer van a tener cambios radicales lo convencional la quimioterapia la radioterapia va a tener los cambios grandes entonces ya voy a pasar esa era para asustarlos un videíto quedó mandando un videíto un segundo acerca de cómo sería el procedimiento para tratar pacientes con cáncer pues la idea es utilizar nanopartículas magnéticas que dentro de una jeringa puede haber trillones de ellas en una solución lo que uno llamaría un ferrofluido se inyectan por ejemplo en un geoblastoma que es uno de los cánceres más agresivos que pueden dar en el cerebro el paciente se pone en una camilla dentro de un aparato muy similar a lo que son los que hoy vemos que hacen resonancia magnética imaginología por resonancia magnética RMI no tranquilo y lo que haría ese aparato sería generar un campo magnético en el cerebro en este caso que tiene una frecuencia y esa frecuencia haría que las partículas oscilaran al ser el orden de los nanómetros ellas pueden penetrar la membrana celular a ver vamos a mirar Mascos es el nombre de la compañía alemana si no esta es la nanopartícula nanopartícula de magnetita la magnetita es un óxido de hierro Marte la superficie rojiza es porque es un óxido de hierro también la hematita se recubriría de algo que la haga biocompatible para evitar problemas de toxicidad entonces la biocompatibilidad es importante por eso habría que recubrirla con algo sería algo muy pequeño comparado con un glóbulo rojo y la idea sería tener trillones de ellas en un mililitro de solución que estaría dentro de la herida que sería inyectada al sitio del tumor detrás de este procedimiento se espera que haya todo un diagnóstico que permita saber la ubicación el tamaño la forma las partículas serían inyectadas aquí están partículas sanas células tumorales se inyecta la solución la solución que ha visto continuidad de esas nanopartículas el cuerpo se sometería a la acción de un campo con unos electrones con cierta frecuencia que haría que las partículas al ser magnéticas respondan a la acción del campo oscilando y esa oscilación haría que ellas penetren la membrana celular ingresen incluso al núcleo de la célula rompan literalmente las cadenas de aire para evitar que las partículas el tumor siga creciendo aumentaría de manera local la temperatura y lo que haría uno sería básicamente quemar esas son entonces las propuestas que existen hoy por hoy de lo que se puede hacer al explorar el mundo de lo largo entonces no solamente esta alimentación sino toda la revolución que vamos a empezar a observar en aspectos como la biomedicina bueno les agradezco muchísimo la idea era tratar de dar algo muy muy generado gracias a ustedes ¿cómo hacen para que no se visite por otra parte del cerebro que no haga lo mismo como por otra parte del cerebro como hacen que se quede pues como totalizado si las células cancerosas por ejemplo son les gustan los azúcares ¿si? los almidones entonces el metabolismo de una célula cancerosa no es igual al metabolismo de una célula sana ¿de acuerdo? las células buscan su alimento entonces ¿qué pasa? que si se recubren las nanopartículas con un señuelo es decir con algo que sea basado en azúcar en algo que le guste a las células cancerosas pues básicamente van a quedar allí atrapadas hay una propuesta para el Alzheimer y es la siguiente es utilizar los nanotubos de carbón la ventaja de los nanotubos es que tienen dos superficies una externa y una interna entonces las propuestas que hay para atacar al Alzheimer hoy por hoy es rellenar los nanotubos de carbón con proteínas lo que se llaman factores de crecimiento nervioso entonces los axones de las células nerviosas al final tienen las velocidades muy pequeñas que se llaman filopodios que le sirven para adherirse a un substrato y poder crecer mecánicamente entonces esas pequeñas velocidades tienen la capacidad de asirse de adherirse a lo que sería un tubo la ventaja de la simetría cilíndrica es que una cierta nerviosa se puede agarrar de un tubo si ese tubo además es magnético entonces con un campo externo campo magnético externo se puede jalar el tubo el tubo se jala mecánicamente y el axón termina estirándose mecánicamente se estira para que para que en su estiramiento es un ejercicio puramente mecánico se encuentre con la terminación de otro axón y poder aumentar las conexiones sinápticas y es una de las propuestas que existen para compartir lo de eso entonces ya se pueden imaginar todo lo que hay porque hablar de esto es como hablar de ciencia ficción pero ya cuando leímos alguna vez a un joven de lo que en algún momento era ciencia ficción muchas de esas cosas terminaron volviéndose en realidad y no vamos a ver gracias aplausos viene con los actores y es el medio ahorita más o menos le doy gracias a Jóganes yo puedo preparar él muchas gracias que le quiten a mi aplausos aplausos aplausos